VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR Que VIVA CRISTO, Que VIVA CRISTO, Que VIVA EL Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Él. Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar, Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén Que tú te vas y que yo también, que tú te vas y que yo también Que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está trabajando Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está trabajando Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Cristo a toda hora Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Cristo a toda hora Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor Que viva Cristo, que viva, que viva el amor Que viva el amor Que viva, que viva Cristo, que viva Él